Los óvulos pueden inseminarse de dos maneras, mediante un ICSI, que es una microinyección intracieptoplasmática o por FIB convencional. Mediante FIB convencional lo que hacemos es procesarle el SEMER y ponerlo en contacto directamente con los óvulos. En la ICSI lo que hacemos es introducir un espermatozoide en cada óvulo. Los dejamos toda la noche y luego vemos si hay fecundación o amado. Además, en URH, en la acción del real, hacemos lo que se denomina una mixta. Es decir, en la misma punción, la mitad de los óvulos los inseminamos con FIB convencional y la otra mitad con ICSI. ¿Por qué? Porque así hemos visto que podemos tener diferentes fecundaciones y diferentes calidades embrionarias. Y de esta manera nos aseguramos que en un único ciclo tenemos las máximas posibilidades de encontrar el mejor embrión a transferir. ¡Gracias!